Estamos firmando, estamos al aire ¿Esto qué? Homero Garage Homero Garage Bueno, acá, desde Los Hornos, La Plata Buenos Aires, Argentina Un brindis Para todos los suscriptores, para toda la gente del canal No voy a salir yo esta vez, pero bueno ¿Qué decimos? ¿Esto qué es? Homero Garage ¿Y la Anita se contió la conchuda?